Hola chicos, ¿cómo están? Me espero para que se conecten un poquito y poderles dar el anuncio, ¿ok? Mientras vayanme diciendo cómo están, qué están haciendo y de qué parte del mundo nos están visitando, ¿ok? A ver, a ver, vemos acá. ¿Cómo están chicos? A ver, díganme, ¿qué están haciendo? Cuéntenme por favor, ¿qué están haciendo? ¿Ya comieron? ¿Cómo estuvo su día? Salúdenme para poderlo saludar. Hola Javier, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo estás? Humberto, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué están haciendo? Cuéntenme. En Jalapa, saludos hasta Jalapa, claro que sí. ¿Está lloviendo? ¿Cómo está por allá su clima chicos? Cuéntenme. Jesús, ¿qué tal? Saludos. Hola Humberto, saludos. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme, en lo que esperamos, que se conecten un poquito para poderles dar el anuncio. Aquí saludando a las estrellas. Ah, no, bueno, pues muchísimas gracias por el halago, pero no, 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 las estrellas son ustedes. Viendo el partido de Querétaro contra Tigres y un helado de limón. Oye, qué rico, agrégale a una coca tu helado de limón, ¿sabe? Delicioso. Garde el Carlos, Garde el Carlos. Hola, ¿qué tal? Descansando, qué rico, pues que tengas un excelente fin de semana y que te sea reparador para que inicies con todo tu semana. Danielito, hola, ¿qué tal? Saludos. Pues bueno, yo los estoy esperando para poderles dar un anuncio rápido. Y pues bueno, chicos, quiero invitarlos, por favor, a que me sigan en unos minutos a la página de Camino de Luz y Conciencia. Vamos a hacer una transmisión en vivo desde esa página. Y bueno, es una página muy diferente a lo que manejo aquí. Es una página especializada de una terapeuta, de una angelóloga, de una persona que maneja biomagnetismo, perdón, Reiki y algunas otras terapias alternativas. Y pues bueno, quiero contarles un poquito porque hoy es un día, pues especial, obviamente, para la gente que cree en los ángeles y para los que no también. Ya que hoy se celebran a los tres principales arcángeles, que viene siendo San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y pues bueno, vamos a hacer una transmisión desde esa página. Entonces, pues bueno, para los que están internacional, viene siendo by.caminodeluz.us. Y para los que estamos acá en lo que es la República Mexicana, viene siendo como Camino de Luz y Conciencia, ¿ok? Los espero en unos minutitos, me gustaría poderlos saludar, que me apoyen, que la puedan compartir. Y por supuesto, quien quiera. Y pues bueno, es un mega placer saludarles. Saben que los amo. Si se puede, pues después de eso, nos conectamos al Facebook, al YouTube de nosotros, de Juvia Tawilán, para poder platicar con ustedes, ¿ok? Tengan un excelente fin de semana. ¡Los amo! ¡Adiós!